Buenas noticias. La primera, que es la que más me place, es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños pobres con discapacidad, el derecho de los jóvenes, de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud. Lo más importante de todo, porque en la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta, el derecho a la salud se estableció hace 25 años, 10 hasta ahora que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque pueden haber enunciados, pero no se cumple, no se lleva a la realidad. Por eso, en uno de los transitorios que se aprobaron ayer, se establece que para garantizar estos derechos nunca va a disminuir el presupuesto. Cada año tiene que ser mayor o no reducirse y es mandato constitucional, esto nunca se había hecho. Es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria, pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciado, sino que se convierta en un derecho, porque van a tener estos programas, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para jóvenes y el derecho a la salud, presupuesto garantizado. Y se aprobó por mayoría dos terceras partes, porque es reforma constitucional, solamente no votó por estos derechos sociales el PAN, todos los del PAN en contra, creo que uno del PRD en contra y dos independientes en contra, todos los demás a favor, que les agradezco mucho, porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a los más vulnerables. Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la Reforma Constitucional. Esto es un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar en nuestro país. Y es muy importante, porque como es Reforma Constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría. Y así se avanza.